Fidel vuelve a unir a los jóvenes del mundo en un foro dedicado al análisis y la vigencia de su pensamiento. Temas meridianos como las guerras, el antiimperialismo, los bloqueos y las medidas coercitivas guiarán los foros que tendrán lugar del 24 al 26 de noviembre próximo. Y es muy importante en estos momentos acudir a las ideas y a las enseñanzas de Fidel en su enorme legado humanista y antiimperialista. Las etiquetas Ideas que son Banderas, Fidel por Siempre y Jóvenes de Izquierda marcarán el debate en la web ujc.cu y las redes sociales. También celebraremos un foro especial sobre la paz y encuentros por regiones para intercambiar sobre nuestras realidades en defensa y solidaridad con las causas justas de los pueblos y promover la cooperación que garantice poner al alcance de todos los medicamentos y vacunas para salvar vidas contra la pandemia. El héroe de la República de Cuba, Fernando González, aseguró que el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y las organizaciones de masa se sumarán al evento con la participación de movimientos de solidaridad con Cuba. El encuentro online se realizará en inglés, francés y español. Se espera la participación de 145 organizaciones juveniles de todas las regiones del planeta, así como intelectuales y artistas. Lisandra Sesto, Sistema Informativo de la Televisión.